¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Alberto Betancourt Bienvenidos a su canal El Velero de Papel Hoy les tengo una frase de verdad que quien no la ha dicho sobre todo en la época infantil, en la infancia se dice mucho y muchas veces a lo largo de la vida, sobre todo en el ámbito político se utiliza mucho, pero en la infancia por qué se dice tanto esta frase ¿Y a qué frase me refiero? Pues nada menos y nada más que al que se fue de Sevilla, perdió su silla Pero antes de entrar a explicar esta fantástica y real frase ¡No olviden! Como de costumbre, activar la campanita, darle me gusta y suscribirse al canal indudablemente Bueno, entremos en detalle La frase El que se fue de Sevilla, perdió su silla ¿Y por qué digo que la decimos mucho en la infancia? Pues siempre había, o hay todavía indudablemente el momento familiar donde todo el mundo se reúne en la casa a ver una película, un partido de fútbol y siempre por lo general los niños hay alguno que hace una espera, una vigilia de varias horas y se sienta en el mejor sitio en el mejor puesto en frente de la televisión y sencillamente, pues bueno, los demás se van acomodando conforme van llegando pero hay un momento dado en un momento preciso que se tiene que ir a buscar algunas chuches o porque se le acabaron las que tenía o sencillamente se paró un momentico a ir al baño y en ese momento aprovecha más de uno para tomar posesión de la silla en la que estaba sentado un niño o bueno, cualquier otra persona el hecho es que se la quitó cuando regresa el niño se consigue con la sorpresa que ya no tiene su silla y estas cosas a veces terminaban hasta en golpes sin decir de las palabrotas pero el hecho es que siempre alguien toma posesión de esa silla y de dónde viene esta frase también existe en la política no olvidemos a los compadres venezolanos Juan Vicente Gómez y Cipriano Castro que Cipriano Castro le dejó su silla y le dijo compadre hermano del alma cuídeme la silla mientras me voy a operar y de regreso me la tiene bien cuidadita pues nada más se montó en un barco Cipriano Castro confiando en su amigo del alma en su compadre pues de una vez se quedó con la silla Juan Vicente Gómez hasta sus últimos días hasta su muerte pero bueno no viene de allí como se piensa aunque en Venezuela es muy popular esta frase la frase viene obviamente si hablamos de Sevilla pues dónde más se originó esta frase sino en España así que no fue en Caracas sino en Sevilla y cómo se originó esta frase cuál fue el origen de esta frase el que se fue de Sevilla perdió su silla pues nada menos y nada más que año 1460 nombran arzobispo de Santiago de Compostela a Alonso de Fonseca denominado el mozo y por qué lo llamaban el mozo porque sencillamente su tío Alfonso de Fonseca que se llamaba exactamente igual lo llamaban el viejo que también era arzobispo pero de Sevilla entonces cuando fue a tomar posesión Alfonso de Fonseca el mozo de Santiago de Compostela de su arzobispado pues se consiguió con que no lo dejaron tomar posesión se hizo una revuelta o ya estaba la revuelta en aquellos años pues siempre había revueltas por todo el hecho es que no le dejaron tomar posesión y acuérdense que había mucho lo que eran las conspiraciones no eran como en esta época en aquella época los obispos arzobispos toda esta gente tenían sus ejércitos y dominaban armas y bueno una cantidad de cosas tenían tenían fortificaciones y de todo pero bueno el hecho fue que no le dejaron tomar posesión y qué hizo él pues nada menos y nada más que llamar a su tío tío ven y me ayudas que no me dejan entrar a tomar posesión de mi arzobispado le pidió el favor que lo ayudara y el tío pues obviamente accedió el sobrino pues también le dijo no te preocupes déjame a mí en Sevilla yo te cuido la silla te cuido el arzobispado mientras que tú vas a recuperar o a permitir que yo tome posesión de mi arzobispado en Santiago de Compostela pues yo te cuido el tuyo en Sevilla y así fue el tío accedió dejó a su sobrino Alfonso de Fonseca el mozo cuidándole la silla como arzobispo de Sevilla y él se fue tranquilamente a poner orden en Santiago de Compostela como efectivamente lo hizo llegó y de una vez puso orden en Santiago de Compostela acabó con la revuelta y le dijo pues a su sobrino ya te solucioné el problema ya ya puedes ir tranquilamente a tomar tu arzobispado de Santiago de Compostela no vas a tener ningún problema pero el sobrino no quiso no aceptó bajo ningún término regresar dijo no ese cambio que hicimos fue definitivo y por qué dijo esto porque sencillamente Sevilla era más grande Sevilla tenía más poder era una ciudad muchísimo mejor para ser arzobispo y el sobrino se rehusó a entregarle la silla al tío el tío obviamente se molestó muchísimo pero no lo dejaban entrar tampoco porque su sobrino pues se había encargado de controlar la situación y de tener el poder él allí como arzobispo de Sevilla sin embargo pues sencillamente Alfonso de Fonseca el viejo pues tuvo que buscar la ayuda del rey Enrique IV y del mismo papa que a la final intervinieron para ayudarlo a que recuperara su silla pues bueno amigos desde aquí desde este momento desde esta famosa anécdota histórica que fue totalmente real pues se originó la frase el que se va de Sevilla pierde su silla que todavía en nuestros días se mantiene su vigencia sobre todo con los pequeñines de la casa que siempre están cuidando su silla bueno amigos y eso ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado de este video y no olviden como de costumbre darle me gusta suscribirse al canal y bueno ya que ya lo hicimos activar la campanita para que sigan disfrutando de todo nuestro video hasta la próxima y y y y y y y y y